para todos mis latinos Hola señores, estoy aquí con Craig Stormy el mero mero de Dakota Litio muchos de ustedes me están pidiendo un promo code para que agarren descuento en estas fabulosas baterías no vas a tener ningún problema te van a dar todo el poder que ocupas todo el día en tu trolling motor, en tus electrónicos los fish finders, lo que sea estas baterías están en poder tienen todas las capacidades, todos los tamaños para cualquier operación que quieran hacer ahora, la pregunta es ¿can my people get 10% de Dakota Litio? 10% off ¿para señor Bass Fishing People? para señor Bass Fishing People podemos hacer eso gracias bienvenido 10% le va a dar este señor un mes van a tener el promo code aquí se los dejo en la pantalla SBF10 vayan a Dakota Litium ordenenla un mes van a tener para ordenar mucho me ha preguntado por promo code así que vayan, ordenenla ya señores gracias 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 te amo gracias gracias bienvenidos a un vídeo más desde los bosques de Georgia estamos metidos un poquito en el norte de Georgia en este laguito que ya tenía quizás unos 4 o 5 años de no venir hace mucho tiempo hacíamos varios torneos de kayaks aquí igual torneos de jump boats ya que en este lago solo se permiten botes con motores eléctricos no permiten botes con motores de gasolina o de aceite la razón por qué es porque estos lagos los usan como para reserva de agua para agua potable agua para beber así que no quieren que gasolina se mezcle con el agua ni aceite ni nada de eso por eso es que bien chévere aquí en Georgia como tienen este sistema de las reservas de agua que todavía te dejan aprovecharlas y pescar ya sea con kayak o ya sea con un bote como este como la tormenta que es totalmente eléctrico no tiene ni una gotita de aceite ni de gasolina tal vez un poquito de grasa en el motor pero eso es bien poco pero como les digo vamos a explorar este lago tengo 4 años de no estar aquí así que vamos a empezar a pescarlo me encanta hacer videos como este de vez en cuando ir y explorar un lago que tengo tiempo de no ir o que nunca he ido que por cierto si en este lago no va mal ayer estuve mirando en el mapa como a media hora de acá hay otro lago que es el nunca he ido nunca ni lo había escuchado ni sabía que existía hasta ayer en la noche así que si estamos sacando muchas pequeñas o no estamos sacando muchas de acá vamos a sacar el bote y nos vamos a ir al otro lago y vamos a ver si podemos sacar algo allí vamos a ir a explorarlo de todas maneras si no está yendo mal acá así que quédense con nosotros señores como pueden ver aquí a mi lado derecho tengo como 10 cañas aquí otras 5 cañas les recomiendo ahorita en el verano que no dejen sus cañas adentro de los botes cuando está bastante caloroso ya que se llenan de humedad en los mangos, en los carretes también así que ayer me la pasé todo el día lavando estas cañas y las cañas de mi otro bote también y nada ya están como nuevas vamos a darle señores pum un poquito mejor ahí vienen atrás otras si las escopean a ustedes aquí o qué está súper clarita el agua clarita el agua clarita el agua ni tanto eh pensé que estaba más pequeña fue pura reacción no es que tenía hambre está buena ahí está la primera y viste que esta viejo era del grupo de las pequeñas le tiré a las dos grandes ok bueno yo pensé que esta iba a estar de 10 pulgadas bro y esta de libre y medio muy bonito primera con el swinbeisito un swinbeisito chiquitito miren lo que andan comiendo me imagino que se la escogió esa andan comiendo eso me imagino y por eso le tuve que pasar a un swinbeisito súper súper pequeñito también y esperar engañar unas cuantas y es la primera que así reacciona reacciona bien esta es la carnadita es como un treffing shot pequeñito me imagino que es de los que nacieron este año está como el doble de grande quizás por eso no lo quieren tanto pero no tengo señal más pequeñito ese de dos pulgadas y 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 salió otra al fin al fin ahí está señores una más chiquitita no ha estado tan fácil que digamos mucha frustración le he tirado un 1 2 3 4 5 6 7 7 diferentes cosas arreglos diferentes desde jorpe y tap water un suave grande un texas con un cangrejo otro texas con otro cangrejo único y lo único que quieren es un suavecito chiquitito a una cabecita de plomo eso es con lo que más o menos vemos que si quieren reaccionar y que si quieren pero como les dije al principio es mi primera vez acá en mucho tiempo así que lo que andamos haciendo es explorando está hermosísimo este largo literalmente aquí estamos en 25 pies de profundidad y miren ahí está la orilla muy muy profundo el agua es súper clara también tiene un color como verde verdecito claro muy bonito muchas lovinas de buen tamaño visto un montón montón y al rato pues la última hora probablemente ponga una sombrilla o un glide y vamos a ver si puedo hacer reaccionar una con un glide grande o con la sombrilla y a ver si podemos sacar una gran nota ya empezamos esta última esta era la última estructura que quería pescar es como creo que vienen las tuberías del agua acá y donde sacan el agua potable ahí se ve que hay un tanque y todo el rollo estas son muy buenas para pescarlas especialmente en estos lagos pequeños ya que no hay tanto no hay puentes no hay estructura ni nada de eso el concreto por lo general en el invierno se calienta mucho más rápido que cualquier otra estructura así que esto es ahorita del verano pues está caliente todo pero en el invierno es un imán para para estos peces y quería chiquiarlo a veces ni algo por lo menos de este lado no tiene nada vamos a ver si del otro lado vamos a ver si podemos sacar una antes de irnos bueno ya nos salimos de el agua señores estamos como a 37 minutos del próximo lago sinceramente no vengo como que no no me importó no verla sacado en este lago ya que veníamos hablando con david le venía diciendo de que este ahorita no podemos juzgar un lago sólo por una pesca antes que nada igual en este tiempo que ya estamos a pleno pleno verano las lobinas ya han tenido muchísima presión hasta el señor que sólo pesca dos veces al año ya fue a pescar así que todo el mundo ya ha ido a estos lagos estamos ahorita en agosto así que le vamos a dar unos dos meses citos a este lago dos tres meses regresamos hay por noviembre diciembre y debería estar me gustó muchísimo todo el montón de peces que mire mire un montón de lobinas nada más que como les digo bastante presionadas no quería morder así que nada vamos a ir a explorar otro lago que este lago está a 37 minutos de aquí de donde estábamos y está a menos de una hora de mi casa está como a 45 minutos de mi casa así que estos son los lagos entre comillas que me van a quedar más cerca hoy de donde me moví y más que todo por eso decidí venir y explorarlos un poquito este de donde venimos es el lago como les dije tenía cuatro o cinco años de no verlo pescado se llenó de drila todo 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 hasta arriba de este desde el fondo del agua hasta arriba un tiempo y por eso mucha gente dejó de pescarlo yo dejé de pescarlo porque él era casi imposible pescarlo la hidrila estaba de 20 30 pies de profundo no era muy difícil poncharlo tirarle en la gramita o algo aunque gente todavía lo pescaba con ranas o con cosas así me quedaba bastante lejos antes y ya no regresé así que va a estar muy bueno para regresar en un futuro así que nada sigamos hacia nuestro siguiente laguito bueno ya llegamos al lago número 2 del día primeras impresiones se ve bastante jugoso un poquito más oscuro el agua pero lo que me gusta según que leímos aquí en la entrada que hay hasta truchas así que me imagino que ha de ser bastante profundo con agua bastante fría eso es todo lo que sabemos miramos una blue geos ayer cuando tiramos el bote en la rampa así que hay blue geos y hay trucha vamos a ver si hay lovina deberían de ver lovina vamos a darle señores les voy a dar un poquito de coste contexto llegamos hace como dos horas más o menos nada más que no habíamos grabado ya que llegamos como la una y media de la tarde y sólo traemos como cuatro baterías de la copia así que le dije a david que nos pusiéramos a pescar normal sin grabar no hemos sacado nada así como que la gran cosa hemos sacado como unas cuatro chiquititas ya son como las tres de la tarde ahora sí nos vamos a poner a grabar ya más o menos descubrimos un poquito cómo está la cosa hemos visto lovinas grandes cerca de la orilla esta es la primera vez que vengo aquí como en medio del lago sólo a mirar que veo con el scope se miró carnada o se miró algunas lovinas que anden aquí son ámbulas vagando en medio del lago muy lindo lago lindísimo mucho bosque el agua muy profunda aquí está más clarito que ya ya viste no que está un poquito más claro el agua y nada no he encontrado carnada ando buscando la carnada una vez que encuentre la carnada vamos a ver si hay buena talla de lovina vamos a ver si hay buena talla de lovina vamos a ver lovina vamos a ver si hay bueno no te creo no te creo Uy, mira, 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 toma, mira bro, mira, mira, mira otra, se zafó, lo dejé caer, aquí estaban como 25.000 bro, ahí están, ahí están todavía, pégale, wow, allá atrás hay más mano, mira, mira, y mira las que están debajo del bote, mira las que están debajo del bote, mira, ese es el grupito, y ahí atrás, había otra, otro grupo grande, llegamos al paraíso de las pedorritas, y no le vamos a hacer el fuchi, eh, bueno, vamos a sacar unas cuantas de esas, nos vamos a divertir, esto es lo más, lo más que hemos encontrado todo el día, que están listas para comer, hay varias, bro, one second, bro, can I call you back, no, ay, ay, le dieron, ay, bro, ahí está, No te creo, no te creo, Son una chula, hay como un millón de estas acá, bro, wow, qué flacas están, he visto unas grandecitas para allá, pero al otro lado, una bebecita más, con su vestido. Mejorcito, la más grande del día, adiós. Que divertido esto, mamá. Adiós. ¿Dónde están las grandes? Se volvieron a encender, bro, epa, epa. Otra, 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 mira. ¿Y dónde estaban todas estas hace rato? Que no las miraban, no. No. Mejorcito. Creo que hay muchas tontas que hicieron, ya viste, no. Hija de la guayaba. No, pero lo tengo bien abajo. No, está mejorcito. Ok. Están flacuchas. No. Eso me pasa por andar de tonto. Ya llevábamos como 20 con ese jig, mano. Iba a ser el récord mundial de los mundiales. Es que ya no habíamos pasado. ¿Cuánto habíamos secado y no habíamos hecho el nudo nuevo? Bueno, sacamos la lobina. El jig salió. No se lo llevó en la boca. Se le destrabó y salió volándolo para allá. Pero bueno, nos estamos divirtiendo, señores. Muchas, muchas lobinas. Muchísimas. Me está encantando un montón este lago. Bastante, bastante. Hay muchos árboles en la orilla. Hay como gramita. Hay hierbita. Un montón de lobinas. Muchas pequeñas. Hay unas cuantas que otras grandes. Esas son las que les hemos tirado de varias cosas. De varias. Al principio les tiré lombricitas. Todo. Lo único que no he intentado es como un glide grande o como un jig en los árboles. Yo sé que si hacemos eso tal vez podríamos sacar algo más. Pero esta técnica del Damiki es muy, muy divertida. Se la recomiendo un montón. Dice David que hay que hacerles un tutorial un día de esto, de esto. Así que comenten ahí si quieren un tutorial de Damiki. De la técnica de Damiki. Tonto. No. 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 No puedes. La mejor del día. Y le agarra una chiquita. No. 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 Aquí anda un grupo de buenas. O mejores digamos. No. voy a decir buena buena marcas más grandes las más grandes que he visto todo el día pero por qué hijas de la guayaba desgraciadas pero tan grandota a mí más de lo normal está un poquito mejor pero hay otras más grandes pero pero ya les voy hallando estas últimas dos cuando el enrollo rapidito salen y le dan mano te quedaste con la boca abierta te quedaste verdad sí o no por qué te quedaste con la boca abierta y qué divertido mano está chiquita está chiquita como que si funciona eso de darle rápido si viste no una de las últimas antes de irnos acabamos de tener un encuentro con unas grandecísimas que claro no nos mordieron le cambié a este señuelo un poquito más grande hacerles una presentación un poquito más grande a ver si esas grandes lo querían pero igual sólo lo siguieron también bueno ya estamos entrando a los últimos 10 minutos del día señores estaba hablando con david le digo que estos lagos son un poquito diferentes que lagos grandes porque no se reabastecen tan rápido y tan fácil como un lago mucho más grande este creo que ha de ser unas 200 acres de grande quizás 200 300 hectáreas y lo que pasa es que mucha gente viene aquí pesca se lleva a los grandes no se lleva a los pequeños y los pequeños se quedan o sea hay una población grandísima de pequeñitos pequeñitos y una población muy muy pequeña de lovinas grandes como que está desbalanceado en la orilla no las encontramos unas cuantas nada más unas cuantas pequeñas y unas grandes que mire con el arte target y en lo profundo igual también muchas pequeñas muchas ciento 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 quizás aquí pudimos haber hecho el resto de él el vídeo favorito de juanro imposible no pescar aquí porque hay demasiada entonces nada más que las grandes por algo de razón no nos mordieron no es como que había un montón pero digamos sacamos más de 20 acá y que ninguna haya dado ni dos libras es porque hay algo malo vámonos a dormir mejor mejor a ti no te gusta dormir casi brasil seguro no se vale mentir si acabó bueno y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy señores muchísimas gracias por todo su apoyo un día los últimos dos vídeos han gastado como que medios porque el de miguel no sacamos muchas grandes pero bueno les hemos subido vídeos de striper gigantes y como que no les gusta así que ahí está un vídeo de muchas lovinitas peloritas así que espero que eso les haya gustado muchísimas gracias por su apoyo por su apodo apoyo no se olviden suscribirse al canal dejarme un gran like y así mismo que más viejo que nos comenten ok que nada no dice david que no reto reto quiere un reto este hijo la guayaba ok te voy a echar a miguel y con la guayaba no pero tú me voy a echar a ramiro yo me voy a echar a querétaro primero y después te voy a echar a ramiro y ya después si le ganas esos dos hay techo miguel y bueno muchísimas gracias señores nos vemos en la próxima